No tiene nada que decir realmente sobre lo que te tengo escuchado. En el caso que se le sigue a un colega abogado que es hijo de la Jeva, responde por nombre, en el caso particular de Osvaldo Tomá Abreu de la Cruz. Este joven está siendo investigado en relación de que en un momento determinado la juez emitió una resolución a favor de un ciudadano que se encontraba en prisión imponiéndole 50 mil pesos de garantía económica y efectiva. Al realizar el pago apareció otra certificación que los 50 mil pesos eran a través de una compañía aseguradora. Por ese motivo la Fiscalía ha solicitado medidas de cohesión de prisión preventiva contra Osvaldo en virtud de que ellos entienden que hubo una alteración de documentos públicos con relación al valor de la fianza. Nosotros estamos en un estado de solidaridad porque se trata de un colega abogado, aunque condenamos el hecho de que un colega abogado, si fuera él, que nosotros entendemos no lo fue eso, se vea en situaciones similares en términos del lugar donde uno trabaja la alteración de documentos porque esto no ha perjudicado a todos. Ya se le hace más difícil a cualquier colega el ejercicio de tramitar el pago de una fianza toda vez que anteriormente la certificación se le entregaba a los abogados, ahora se ha dispuesto que vayan directamente al Ministerio Público porque la disconfianza se ha generalizado. Nosotros estamos en solidaridad con él para que se aclare esta situación y en el día de hoy la medida de cohesión que le fue solicitada fue aplazada para conocerse mañana a las 4 y 30 de la tarde, en virtud de que nosotros tenemos una teoría de que aquí faltan gente todavía que debe ser procesado por este hecho y no solamente él. Gracias. Gracias.